Porque llegó el momento de un nuevo desafío, la última posibilidad para acumular segundos. La última chance. Última chance. Vamos a jugar el Super Falta, van a ser ahora de repositores. Yo voy a mostrar ahora una góndola armada con tres estantes, tres niveles. Tienen que memorizar, le doy 15 segundos para que memoricen bien lo que hay. Después tapo de nuevo y sacamos un producto. Tienen que descubrir qué producto saqué y tienen que rápido buscarlo y ponerlo donde estaba. ¿Estamos de acuerdo? A memorizar, a jugar en casa también. A ver, ¿qué góndola armó la producción? A ver qué tenemos. A ver, a ver. 15 segundos, vamos. Mirá. Mirá, el felpudito. Mirá, tenemos frío de calabaza. De vuelta por color. Mirá, de vuelta por color. Tenemos acá tacho de basura. Ay, mirá, agua mineral. Muy producido. Mirá, alcohol, jugo. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Vieron algo? Uy, te maté. Sí, no, pero está bien. Vamos a ver un poquito. Ah, otro poquito. Un poquito, un poquito. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Listo, 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 listo. A ver, ¿qué producto saqué? A ver si descubren, tienen que ir a buscarlo, eh. El primero que lo traiga, lo pongan a la góndola. Cinco segundos de regalo, de premio. Y saqué... Ay, 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 van a buscar, a ver qué saqué. A ver, chicos, a ver, ¿qué sacó? Era una bebida blanca. Parece que Dayana... Mirá que rápido que lo hiciste. ¡Bien, bien, bien, bien! Chicos, ya está. Sí, señores, había sacado el alcohol etílico. ¡Exacto! Memoricen, memoricen. Memoria, 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 memoria. Ya está. Voy a sacar algo muy difícil, eh. ¿Muy difícil? Ay, qué complicado eso. No seas malo. ¿Ahí? ¿Esa? Saqué. A ver qué producto saqué. Vamos. Busque, busque, busque. ¿Qué falta? Unos chiquititos. Estaba acá. Claro, estaba ahí. Uno chiquitito, uno chiquitito era. No. Parecido. ¿Dónde estará, no? Porque hay que encontrarlo, ¿verdad? Porque aparte de memorizarlo hay que encontrarlo. ¿Dónde estará? A ver, a ver, a ver. ¿Esta? ¿Te parece? ¿Esta te parece? Amor, ¿qué era? Chiquito. ¿Qué buscas? ¿O sí te ayudo? Es horrible. El fray chiquito. Claro, soy chiquito. Luis. ¿Estás ahí, Luis? ¿Qué tenés? No hay dudas, no hay dudas. No se puede encontrar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Luis? Luis. A ver, Luis. Luis, es eso, Luis. ¿Qué traes? ¡Acá, Luis! ¡Acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, viene! ¡Ay, Luis! ¿De qué gordo la saliste? ¡Repositor cósmico! Tampo un segundito, un segundito, un segundito. ¡Ahí va! Hace una hora que lo tenés en la mano. No, porque me veo confundido. Porque digo, será esa... Yo lo vi con la mano y digo, pero ¿qué está buscando el precio? No podés hacer ese movimiento grupo. Te vas a desgarrar, ¿eh? No. Y aparte... Te vas a desgarrar, ¿eh? ¡Ah, chicos! ¡Loré como sopia! Sí, manejó... Luis, por favor, era eso. Ok. No me dudes. Impresionante. No, y Dayana Rápida ya lo tenía también, ¿eh? ¡Ay, Dios! Está para hacer una picada con un 12B. Se viene, ¿eh? Los tres niveles de la góndola. El que adivina lo que saco, lo va a buscar. Y el que lo traiga primero se gana los cinco segundos. A ver, a ver, a ver. A ver qué hay. Memoria, chicos, memoria. Memoria, memoria. También por color, eso me encanta. Por color, me encanta que esté por color. Obvio, ¿eh? Tiempo. Chau, basta. Tiempo, 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 tiempo. Un poquito más quieren, ¿no? Sí, sí, sí. Una miradita más. Una miradita más. Fue como que le dijeron al coro, claro. Presten atención. Listo, 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 listo. Distorti. 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 Distorti, presente. Señoras y señores, saqué un producto. Algo ya no está más. A ver qué saqué. Memoricen, 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 memoricen. A ver si se dan cuenta. Ay, qué saqué, qué saqué, qué saqué. Qué falta. ¡Ay, estaba acá! ¡Salió el Luis, eh! ¡Estaba acá! ¡Salió el Luis, eh! ¡Ah, porque tiene burbujas, chicos! No digan más nada. No digan nada, chicos. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. A esto, chicos. A esto, ¿eh? Memoricen, memoricen, memoricen que saco otro, memoricen que saco otro, memoricen que saco otro. ¡Vamos! ¡Qué joder! Ahora sí. Cuidado. A ver qué saqué. A ver qué saqué. Lo quiero ver. Lo quiero ver. A ver qué saqué. A ver qué saqué. ¿Qué? A ver qué saqué. A ver qué saqué. Esteban, mira como diciendo. ¿Qué saqué? ¿Qué saqué? ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay! 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 Muy bien! ¡ay! ¡Siento lo mismo! Es muy bien. Impresionante, Esteban. Tengo miedo que no venía a llegar. ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, 5 segundos para Diana y Brian. Y hasta acá hemos llegado con el programa, ya directamente. Porque llegamos a la gran final de Super Super Emotiva. ¡Ay! Los nervios que tenemos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Porque Brian y Diana tienen para hacer la compra más cara un minuto, 25 segundos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Felente! Luis y Esteban. ¡Qué tristeza, eh! ¡Qué ganas de llorar hoy martes! 20 segundos. Sí, pero en 20 segundos, si estos te hacen un desastre, ¿eh? Espero, ¿eh? Nos arruinaron el programa. El programa, vamos de nuevo. Está totalmente arruinado el programa por culpa de estos dos muchachos. Que ya les ponemos una lista negra para que no vengan más. Claro, no entro más acá en el 9. Disfrútenme porque no me ven más, ¿eh? ¿Van a pasar por dos reglas y no? Sí, no. ¿Estaban anotados para el programa de Edith? Olvídense, no vayas. ¿Estaban para la hora exacta con Tete y con Bolón? No vayas, no vayas. Personas no gratas en el canal. Claro. Olvídate. ¿Y si llegan a ganar? Ah, bueno, bueno, bueno. Guarda por ahí. Ya es otra cosa. No se sabe, ¿eh? ¿Y si llegan a ganar? No se sabe. Si te sorprendemos... No, no, a todo el país. Sí, claro. Salimos en todos los portales. ¿Y si al final te sacan una jugada mágica? No, exacto. La única forma es que se calambren ellos dos. Se calambren y van a jugar. Se calambren y van a jugar. Pero bueno, todo es posible.